No mames, si yo creo que esa D no esta pendejada No, porque todo pega AP, osea escala con el P Pero con su velocidad de ataque que alcanza wey, yo creo que te deletea E inflige 1% de AP como vida máxima Ah, te bloqueo el torretazo ¿Si? Si El segundo Mira Millenial, descubre Wen ¿Aquí no o que? Hay dos en medio, a ver No se que me queda Que guay, alude Lo compre de lo que debía Dale, dale, dale Para que no se cure Fuera Espera, las cargas ¿Las cargas? La Q tiene cargas, no? Ajá Si Ah, ok, ya entendí que hace Ya, ya carregó ahorita Ya le entendí Creo Y cuánto desplazamiento tiene ¿Cuánto desplazamiento tiene? ¿Cuánto desplazamiento tiene? No, casi eh wey Lo que te hace intergetable Pero ahí dice excepto torres Fuera de la zona Fuera de la zona Hasta que ya salgan Y que se encuentran Dentro de mi ¿Los minions nos dieron una verguita ahí? Si Fuera de la zona Fuera de la zona No entiendo No 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 Los minions nos dieron una verguita ahí Si Si Pero wey, llevé una kill, ¿no? No No, fui yo Como siempre Pues puro caerse Tres Me gustó, eh Cuatro Ah, si vas a D Cinco Si, si voy a D wey Pero si, creo que su run es con Kerror, eh Si traería mucho tiempo ¿Quién es? Este Es este Yo traje cosecha Yo si traje Conkerer ¿Y la ulti que hace? Me hace una aguja que inflige, ralentiza y aplica mil cortes a todos los enemigos al final Falla la ulti Si No hay team, carajo Ah, se puede aplicar varias veces What? No La cuna La ulti Me la tiro ya como tres veces Ah si, la ulti tres veces Velocidad de ataque, ok Entonces si Ah, creo que ya entiendo el combo Creo Siente de alcance Y el primer empacado de nuevo, otro de cincuenta Ok ¿Cuenta paredes? Si Oh, esta roto eh Para la jungla Este me Se ve bien, si Para la jungla A mi también me gusta No tiene CC Pero tiene su W, wey Ay, falle la co El dash Pero creo que Pero creo que ¿Voy bien? Falle todo Ya me voy Que malo ¿Te parece una moto más? Ok, yo mas o menos entiendo Que tres Ah, creo que le ganó ¿Por qué usaste el ulti? Lo usé hace rato Que se metió Si, ya se como Ya entendí el combo Pero gasta mucho manada Ahí esta Ya, ya la entendí Ya, ya soy main Ya me entiendo Jálate, jálate No tiene vida No pasa nada Pero pues vas a ver ¿Te la quedo? Con esto se cura mucho Pero yo creo que puede pegar más con esto Como DPS Ese ni lo recomienda Pero no sé Pero no sé Siento que Como no tiene cooldown apenas No, yo le voy más al cosechador Para meter una yoyiza Si, donde puede pegar más lo que no tiene O sea De que no tiene el combo pero gasta mucho manada ahí está ya ya la entendí ya ya soy main a Luli no le gustó se está metiendo el controlador a ver ya traigo mi córitin rey acércate viejo, acércate no tengo nada casi que buena que hay que agarte eso no estoy aquí yo solo bueno mate a uno creo que me los hago sí me los hago me los hago cargó la Q bueno bueno ¿se muere? sí no sí ¿sí? ¿sí? ¿qué me estaba pensando? Bebe flex Mira esos divios locos Pega un buen wey La E está super cheto Le da mucha velocidad de ataque Ajá y hace que tus básicos peguen más Y si das Si das el primer básico Te baja todavía el cooldown a la mitad No juego bien cabrón wey Los deshago ¿Con kraken cómo estará? También Es el que va más fed Ah no No es que tenía muy greedy ahí Tenía mi temen base Mi mítico Es que no traigo mítico wey Pero ahora sí ya empezó la pingüipari Entonces para tirar torres La E ayuda un montón 200 le pego por básico Y la puedes estar spam Esto está muy roto Esto lo van a nerfear Prácticamente tienes la E todo el tiempo ¿Quién eres tú? Oye voy 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 Chamo Chamo Chico no pego nada eh Para que no se consigue No mames Me vendes ahí bien culeras Estoy llegando Estoy llegando No que esas culeras no fue la zona ¿De dónde se consigue mi tiangulo? Ah fuera de la zona qué mamada A ver cuánto me tardo Ay, ya la regué Bueno, yo tengo item Ah, este es el que va a fed Con razón Aquí hay otro A ver si llego No No mames Hoy yo me traigo hasta los 5 Voy, voy, voy Sí, espera Hay 3 Oh, me lo explican Sí, no, pues son las 3 Ya gastaron todos ¿No tiraste ulti? No, y casi Se va a matar No, sí No Sí, no, se curó mucho ahí Es el que estaba super fit Hola, cabrón ¿Qué pedo, Lule? ¿De qué, güey? Nah ¿Te ayudan las puñetas? Voy, voy, voy No, perdí más Estoy, Julio Estoy, 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 estoy Aquí están todos Aquí, aquí, aquí Estoy, estoy contigo Al mismo, al mismo Qué asco Qué asco Pues yo, güey Nos hacemos hasta los 5 Espérame, me curo acá, eh Ya, jala, sí Nos montamos aquí entre los 3 Vamos Espera, aquí en vida hay una, eh A ver Nada, se va a ir corriendo Ya, ya, déjala, déjala Tiramos torres de nada, eh Vamos, vamos, vamos Bueno, eso también nos lo hacemos Con la E ¿Dejala? ¿Le damos o qué? Sí No, vi como cae esta No, lo bajamos Qué asco Como plastilina La E está muy rota Venga, venga, aquí tiramos la E Aquí está Vamos, vamos, vamos ¿Te ayudo, Lule? Estamos llegando A ver si se va a ir Vamos Ah, sí, queda heraldo, ¿verdad? A ver Que de la verga No, vi como cae todo esto GG ¿Qué es? ¡Gracias!